Música Hola platanitos que tal, soy Maxi, bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en el episodio número 3 de UHC Youtube Y como no, nos encontramos aquí acompañados de nuestro compañero de filas de Ignatius, el señor Kornar Y bueno, recapitulemos en el episodio anterior que fue en el canal de Kornar, pues conseguimos ir al Nether, ya veis que aquí está el portal hecho Kornar perdió dos corazones en una dura batalla contra un arquero con arco de poder Y conseguimos diamantitos que, bueno, no sé si están aquí, porque claro, lo hemos gastado en hacer la mesa de encantamientos Que, bueno, tengo 15 niveles, bueno, casi 15, tengo 14 y estoy encantado con protección 1, protección 1, protección 1 y caída de pluma 1 Espada con afilado 1 y pico de diamante con eficiencia ¿Qué ocurre ahora? Pues que como estamos en el episodio número 3 ya podemos subrarnos, o sea que si nos encontramos a alguien ya le podemos dar amor ¿Qué pasaría si encontramos a alguien? Pues que si fuera Manu, mejor que mejor, porque tiene 3 corazones y medio Y a no ser que tenga una poción de fuerza y nos reviente, date cuenta que no puede tener regeneración, así que está medio capuz Si, me acabo de dar cuenta que no vamos nada, nada mal, eh Fíjate como estamos, o sea, dar al tabulador, el equipo, el equipo rojo que te cojo va regulero, eh Si, bueno, el equipo, todos los equipos van bien menos, es que yo creo que si Manu y yo iban al Nether y se encuentran con alguno de nosotros Lo tienen muy difícil, eh O sea, no solo por lo que hay en el Nether, sino porque sabiendo que tienen poca vida, le podemos ir a zurrar Dime La, el camino es peligroso, cógete esto Oh, ¿qué es esto? Oh, vale, perfecto, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos al Nether entonces o qué? Vamos al Nether ya Venga, vamos al Nether Eh, a ver, pero voy a coger un start de bloque, eh, perdonad si, si notáis algo que tengo la voz rara y esto Es que me estoy tomando un caramelito de menta, yo lo siento mucho No me ha dado tiempo a terminármelo en el, entre el episodio anterior y esto, pero es que, ya sabéis, la gente que tengo problemillas con la garganta Y necesito un refrigerio y un refresquito Y no, aparte, que es que estamos aquí y llevamos ya una hora grabando, claro, los otros episodios y ya la voz ya, como que no somos Antonio Lovato, o sea Exactamente, son los inconvenientes de tener una voz prodigiosa como la mía, que la garganta pues sufre Ah, vale, yo subí por aquí, Conan, mira, hice una subida por aquí y llegué a lo que sería el Nether normal Lo único que nos queda ahora es, eh, yo creo que le podría sacar fotos a las coordenadas, por si acaso Yo creo que debería sacarle fotos a las coordenadas de la bajada, pero también voy a ponerle piedra para que destaque un poquito, ¿sabes? Para que sepamos, pues, por dónde está el temario Vale, eh, Dios, es que tuvimos buena y mala suerte a la vez por salir en una capa tan baja Porque así no nos van a encontrar, pero claro, imagínate que hay alguien por aquí y ya, o sea, ahí me van Exactamente, el problema va a ser que, claro, que nosotros hemos tenido suerte porque no nos van a encontrar Pero también hemos tenido mala suerte porque fíjate la que tenemos que estar liando para cualquier cosa A ver, por aquí Vale, vamos a buscar Allí, eso de lejos, o es que no cargan el mapa, o es que hay una fortaleza Hay que ir a lo lejos Eh, yo creo que no cargan No, no, yo... Yo creo que, a ver, por aquí Vamos a ir caminando aquí sin prisa Eh, necesitamos glowstone también Yo iría más o menos también cogiendo un poquito de glowstone también Mirando lo que son las espaldas todo el rato, tío Bueno, puede venir alguien por detrás, ¿sabes? Y no nos damos cuenta y... Y GG wellplay O sea, be careful A ver ¿Qué podemos hacer, Cornel? Pues, es que no sé a qué dirección ir Porque yo tengo los chum normalmente subidillos, ¿sabes? Yo lo tengo en 16 también, lo tengo en 16 Y no veo nada especial por ahí, ¿sabes? Sí, yo exactamente, de momento Hay un truquito en el Nether Y es que si miras de frente, no ves Pero si por los lados de la cámara Como que tienes más visión O se ve más claro Pues... Uf, vale Tío, es que así sin querer le voy a dar un pigment, ¿sabes? Y la mal y a un tacote Mira, te voy a decir Mira, ¿por qué no...? ¿Tú tienes un bloc de notas o algo así? Eh... Hombre, un bloc de notas no Yo tengo el... O sea... Eh... Puedo abrir un notepad de esto O un papelito, ¿sabes? Y apuntarlo con boli Yo decía para ver luego las coordenadas Pero yo creo que este episodio iba a ser full Nether O sea, buscando la fortaleza Y luego ya cuando acabe Miraremos las coordenadas y volveremos Y ya está Por cierto, no sabremos si vamos a hacer Cuatro episodios y luego la lucha final Porque lo estábamos hablando ahora Porque a lo mejor se nos hace cortito Y no podemos hacer nada de lo que queremos hacer Entonces, pues... En base de cómo vayamos todos Pues llegaremos a un acuerdo Así que a lo mejor Hay más episodios de UHC Vale, pues yo de momento no veo nada No, yo es que ahora ya estoy en modo cagón total, tío Porque sabiendo que ahora os pueden venir a currar Es que yo... Lo dije antes Estoy perdiendo litros Litros de agua corporal en forma de sudor Porque, madre mía, qué tensión Madre mía, qué tensión Además, date cuenta, Corner Que al estar el mapa Separados por dos mil bloques No van a estar muy lejos Porque he dividido entre ocho ¿Sabes lo que te digo? Las distancias O sea que... Claro, son... Son... Espera Dos mil entre ocho Son 250 Casi trescientos bloques Más o menos O sea que... Yo incluso iría ya medio haciendo shifting ¿Sabes? Por si acaso Es que lo que yo estoy pensando Es que a lo mejor Vamos a coincidir todos en la misma fortaleza Hombre, si es que la encuentro Porque a lo mejor ni encontramos Y tenemos que ir sin pociones O sea, eso ya es suerte Si no encontramos una fortaleza Pues no tenemos suerte No es porque no queramos Ni mucho menos No estamos venidos aquí Para una fortaleza Vale, vamos a bajarle Bájale, bájale Bájale, bájale Ahí está Perfecto y perfecto Vale, guachi guachi No sabemos tampoco Si hay gente que ha ido al Nether Pero supongo que si Manu Ha perdido tanta vida Es porque la han surrado En el Nether O sea, es lo único Que me entra en la cabeza ¿Sabes? Que ha ido al Nether Y le han dado Atrás, atrás Y ya está Es que, y además No solamente en el Nether Y le han dado Sino que Han encontrado una fortaleza Y les ha pegado un Wither O un Blaze O algo así Que es lo único Que yo creo que puede Bajar tantos corazones Fijaos que Eso que B-Boy tiene seis corazones Y Manu tiene tres y medio Va muy mal, eh ¿Qué hacemos por aquí? Bajamos Es que Bajar Luego Lo malo de bajar Es subir Después Claro Eso es lo malo Mira, yo iría por aquí Por aquí Por esta parte de aquí Sí, yo creo que es mejor Ir en recto Entre comillas Incluso casi hacer un túnel, eh Yo creo que podíamos hacer un túnel Mira, mira, mira Este Hago aquí una subidita Así en plan Skyward Ah, vale, vale Venga ahí Vamos a hacer aquí Un pequeño puente Cuidado Vale, no hay problema No problema, my friend Vale, llegamos a una nueva zona del Nether Tío, es que me imagino Ver un nombre, tío A ver Es que aquí en el Nether No vas a ver No vas a ver los name tags Porque se camuflan Con la Con la Con la piedra esta No me acuerdo nunca Cómo se llama en español Tío, la Infiedra La Infiedra Se camufla, eh Y luego ves un pigmen Y a lo mejor piensas que es alguien Porque como es así en plan Un hombre, ¿sabes? Y así clarito Piensas que va full hierro Y dices Uy, Pedrín Vale, vale, vale Dios Tensión gluteal máxima Es que estoy, tío Estoy Es lo que te digo Yo estoy Acojonator Aquí hay glowstone fácil Vamos a coger esta Ah, vale Eso que Ah, tío Es que el infinito del Nether Es como es medio rojizo Así parece que es fortaleza Y yo Oh, fortaleza Sí, fortaleza casi Ya, al palo Uy, un gas He escuchado un gas Uf, tenemos un problema Está ahí abajo, eh No nos ha visto, eh Bueno, está muy abajo No creo que suba A ver, la glowstone Pensaba que estaba fácil Pero es que hay que hacer un andamio No, 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 pues déjala Déjala, déjala Ah, no, aquí arriba sí Aquí arriba sí, creo, eh Mira, esta queda ahí A ver Ah, aquí, mira Aquí sí que hay glowstone, guay Vale, perfecto Vamos a pillarla No lo queremos para iluminar Como serían subidas Cuidado que sube el gas ¿Que sube? Uf, no, no, no No, no, no Es que lo he visto por ahí abajo, tío Y digo, ostras, que está subiendo Pero no Tú vais a ver si lo ves subir Pues sí que está subiendo, sí Es que está No nos ha visto todavía Pero está Sí, sí Haciendo ahí En plan al otro lado Cosas raras Vale, pues vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que nos ha escuchado Que nos ha escuchado Corre, Gornar Corre Corre por tú Sí, sí Yo acabo de escuchar Eso Hombre, a lo mejor no era por nosotros O sí Yo creo que sí era por nosotros Vente para aquí, Masi A ver, a ver Ah, vale, te veo, te veo Ah, estás ahí Guay, guay, guay Dios, qué tensión, tío Vale Estoy mirando la vida Yo creo que ni Hippo, ni Oli Ni han ido al Nether, eh Porque no han perdido vida ni nada O sea, yo creo que no han ido, eh No, yo creo que ellos iban muy atrasados, eh Creo Yo siempre voy caminando Voy mirando para todos lados Por si acaso me encuentro alguien ¿Eh? No vaya a ser que no venga aquí Por detrás Y nos hagan Tras, tras Por delante y por detrás Vale, con cuidado Ahí, perfecto Hay que ir con cuidado Es que estoy hablando bajito En plan silencioso Pero porque hable muy alto No lo van a encontrar Pero es que Es un Claro, claro Es un síntoma De lo cagado que estamos Ahora mismo, ¿sabes? Es que ir al Nether Ya de por sí es medio ir cagado Y encima ir cagado Pensando que te pueden matar Es peor todavía Vale, vale, con cuidado Dios Que es que Es que a lo mejor No hay ninguna fortaleza cerca ¿Sabes? Porque date cuenta Que si todos vamos a Spawner Más o menos cerca Estaremos mirando lo mismo Y yo creo que nadie ha encontrado Nadie ha encontrado Nada, creo yo Yo bajaría por aquí Yo bajaría por aquí A ver Eh, eh, eh Y a lo mejor lo encontramos A lo mejor no ¿Por qué no lo hacen? ¿Lo cual? A ver Ah, no Nada Es que Como odio esto Como odio al Nether, tío Y sus engañifas, tío Es que Es que Sí, aunque te intentan timar Aquí en el Nether ¿Sabes? Te intentan decir Sí, sí Por aquí a lo mejor hay algo Sí, aquí hay algo Sí, ajá Aquí el de esa Al palo Vale, por aquí Venga, vamos Cornan En busca de la fortaleza perdida Por aquí parece que no hay nada Solo un fin Por así decirlo Aunque podemos subir por aquí Mira, por aquí Pon un pilar de bloques de estos Y así tal cual ¿Dónde estás? Mira, arriba Cornan Mira, hola Vale, vale, vale Ya de mí Subimos por aquí Y ya está Vamos a ver Vale Exis se ha tomado una manzana de oro también Yo no sé por qué se las gastan ya A lo mejor luego se llegan 6 manzanas Y eh Y luego las manzanas las quedamos nosotros Ahí lo dejo Vale A ver qué hay por aquí, por favor Exacto Una fortaleza, un algo Bueno, yo tengo que esperar Cornan De todas formas Yo creo que si no la encontramos ya prontito Deberíamos volvernos Porque A ver si nos vamos a ir muy lejos Nos vamos a perder y nos vamos a encontrar No, tranquilo Si tenemos las coordenadas Lo único es que vamos a tardar mucho en volver Eso sí, es verdad Pero bueno Hemos ido en línea recta Así que no tiene mucha pérdida O sea, yo voto por seguir en línea recta Para así no nos perdemos Vale, vale Y no ir por sitios muy complicados No subir más Porque sabemos que las fortalezas Siempre están agarradas de lava Por así decirlo Entonces, ¿para qué vamos a subir tanto? Pues para nada Vale, ahí estoy viendo más lava Glowstone Por detrás no nos viene nadie Yo creo que hay que subir Porque si no Sí, sí Hay que ir hacia arriba A ver O sube o baja A ver qué nos encontramos A ver qué hay por aquí Hola señores Bien, ahí hay Glowstone fácil Vale, perfecto Yo seguiría por aquí ¿Qué hacemos? Vamos a por esa Vamos a por esa Glowstone Venga, venga ¿Por qué no? Esa que tienes ahí a tu lado Vale, vale Yo voy a mirar por aquí A ver si encuentro Que no, tío Es que Es que no Hubiera sido mucha suerte Espera ¿Qué? Es que No sé si es una sombra O es El que es una sombra A ver Es que no quiero Cantar victorio todavía Pero Un momento Que has encontrado Alguien ¿Has encontrado alguien? No Era una sombra, tío Es que parecía Los típicos pasillos Que están como metidos Entre las netherracks Ah, vale, vale, vale Que a lo mejor Vais encontrado un pasadizo Era una sombra Es que Qué coraje Me da estas cosas, tío Vamos a por esa Glowstone Que hay ahí Bueno, es que está colgando Bueno, no pasa nada Se hace aquí un andamio Pequeñito Y listo A lo mejor por aquí Encuentrarás algo No hay nada Vale, Cornel Ven Ven, por favor No quiero coger esto yo solo No va a ser que venga Aquí un team ¿Dónde estás? Vale, voy para allá Voy para atrás Ahí, ahí Voy a coger esta Glowstone De aquí Y más que nada Para estar los dos juntos Por si acaso Venga alguien O alguien Alguienes Sí, sí No te preocupes Masi, yo te cubro Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Te cubro las espaldas Vamos a ver Como va el tema de vida Va más o menos igual Ex y Gasta Van exactamente igual de vida Y pues Mira, B-Boy Manzana de Oro Lo acabo de ver en directo B-Boy Manzana de Oro O no O que ha perdido un corazón Ha perdido un corazón Vale, no pasa Ha perdido medio corazón Tenía seis corazones Ahora tiene cinco y medio Y mi madre Y mi madre Pues esto no está en el Nether Porque para perder medio corazón No está en el Nether Esto en Nether Pilla O te quema O te surra O se ha caído O se ha dado O una cajita de estas tontas Es verdad No lo había pensado Pues una cajita Venga, nosotros vamos bien Así como vamos nosotros Tranquilote Me quedan cuatro filetes Y dos de carnesita Dios, ¿esto qué es? Esto es una esplanada Esto es como Un secarrón, ¿no? Aquí no hay nada O sea Aquí no hay nada O sea Aquí no han timado Vayan al Nether Y encontraréis fortalezas Para haceros pociones Y una caca Aquí no hay nada Exactamente Vale Y ahí abajo Otro lago de lava De esos asquerosos Yo iría por la derecha O sea Hemos venido ahora Por la parte de la izquierda Y iría por la parte de la derecha Que está por aquí A lo mejor Vale A ver, ¿pa' dónde nos hemos ido ya? Mira X200 Z-800 O sea Menudo dute Nos hemos dado ya por aquí ¿Sabes? Por favor Por favor Encontré Pero es que entonces O sea ¿Cómo va el Nether? ¿El Nether no tiene barrera? ¿O el Nether? ¿Cómo va? Porque se supone que ya 800 por 5 son 4.000 El Nether no tiene barrera O sea 800 Perdona Sí, ¿no? A ver Ah, no Aquí no hay nada Aquí solo hay lava Es que yo vi algo iluminarse Y digo Pues ahí hay algo Es lava Vale Cuidado por aquí Que hay una Una bajada A lo mejor Tenemos que ir por ahí Es que aquí no hay nada más Hemos llegado a un sitio sin salida ¿En serio? A ver Por aquí hay Hay una mina No, no, no Creo que A ver Uff 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 ¿El qué? ¿Qué hay por ahí? Uff No, no, no No hay nada Nada Un barranco Un barranco Como mala leche Pues vámonos de aquí Vámonos de aquí Nos han timado Esto es oro Que cagó el moro Por así decirlo Sí, sí Además Me está bajando aquí la comida Una barbaridad Sí Pero tú tienes comida sobra Para nosotros dos Además Tres filetes Yo tengo Tres filetes Yo tengo ocho filetes Vale, vale Tenemos Tenemos para Para un rato Pero que yo creo que Nos deberíamos ir volviendo Porque Yo exploraría Un poco Nos vamos a quedar sin comida Yo exploraría por ahí Y ya está Simplemente Voy a hacer aquí un puente Un puente de scobleton De esto Y ya está Venga A lo mejor Y así también miro por atrás No hay nada por aquí Nada por allá Vale Ahí está Un puentecito Un puentecito O sea, no Desde aquí creo que no nos partimos las piernas Creo Pero mira Igualmente voy a hacer esto Y esto Y esto Vale, ya está Cuidado Cuidado con la lava Ahí está Perfecto Muy bien Vale, vamos a mirar por aquí Y si no pues ya volvemos a casa Porque es que Sí, es que al final Vale Y voy a perder otro medio corazón Está de cinco corazones Está perdido otro medio corazón Yipo Mira cuatro corazones Yoli también Ay mi madre Esto sí que está en el Nether Cuidado Be careful Lol, pero mira Gangsta y éxitas ahora Tío Sí, pues han tomado una manzana de oro Cada uno Qué judinis Nosotros sin manzana Nosotros vamos aquí Al natural Al desnudito Sin hacks Y sin nada Exacto Vale, cuidado Cuidado que aquí hay una cueva Dios Es que encontramos ahora una fortaleza Y me pongo a bailar aquí en mi cuarto Te lo juro A ver Me da bien que no hay nada No Porque Es fortaleza Fortaleza Vamos Chocala Baja aquí Y chócame Espérate Mira, me voy a quitar esto Chocame la mano Ponte la mano Chocamela Chocamela Ahí, venga Ahí está la fortaleza La hemos encontrado Tío Dios Vamos O sea Ahora rezar para que no haya nadie Sí señor Corner Venga, vamos a por las verrugas Y nos vamos cagando leche Bueno, y para matar a un Blade De resto Olvídate Sí señor Sí señor Menos mal que no hemos desistido De nuestra intención Pues yo no la veo, eh Sí, está ahí Ahí ¿No la ves? ¿Y tú eres Mr. Chunks? Que tío no Está ahí, está ahí Mira, lo estoy viendo O sea Uy, cuidado Cuidado que hay boquetes por aquí Uy, y un gas Vale, la fortaleza empieza ahí Vale, vale, vale Con cuidado Ahora hay que estar atentos Porque por aquí sí que puede haber alguien Eh, está encima tuyo el gas Corner Corre, loco Que está ahí detrás No nos ha visto, eh Corre, corre, corre No Corre por tu vida O sea, corre por tu vida Pero corre Tío Y el gas ese Tohacker ahí ¿De dónde ha salido? Que viene, que viene, que viene, que viene Cuidado Uf Vámonos aquí O sea Dios mío Que viene, que viene Cuidado, cuidado, cuidado Madre mía Empieza los hardcore, eh Empieza los hardcore, chaval Sí señor, sí señor Esto es lo que mola Esto es lo que mola del UHC Vamos a ver por aquí ¿Qué tenemos? Un spawner de Blaze aquí Corner Ahí, míralo Cuidado, cuidado, cuidado Tapa, 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 tapa Que viene Vale, lo tenemos ahí Primero vamos a poner las verruguitas Madre mía ¿Qué pasa? Pues eso que es un spawner de Blaze Es nada más empezar Vale, vamos a picar por aquí Y vamos a entrar Y ya está Vale He deciros que para que se vea bien Pondré un filtro de brillo Porque esto se veía muy oscuro En mi cámara Y ya Después de renderizar ya Ni me Vamos No quiero ni pensarlo O sea Manu se ha comido una Esto de Una manzana, eh Tiene más corazones Informo Vale, ¿qué hacemos? Ahí sabemos que está el spawner de Blaze Vamos a ir tapando caminos ¿Sabes lo que te digo, no? Vale, ahí Cuidado Vale, ahí está el spawner Uf, es que están aquí todos, tío Vale, tapamos, tapamos Tapamos Aquí sabemos que están los spawners Venga, dale por ahí Queremos unas verruguitas a pisar No, no, no Creo que están por aquí Másime Sí, ven Venga, vamos a seguir Fíjame Follow me, follow me Hemos llegado a una fortaleza No me lo creo ni yo Ostras, tío Ostras, tío Es que Qué suerte, eh O sea Menos mal Sí Ah, ya además Aquí también hay cofre Y historias Sí, pero siempre suele haber monturas y cacas, ¿no? O cosas así Y diamantes No, pero también puede haber diamantes Es decir Mira, aquí hay un cofre Ábrelo tú, más así Oh, oh Mira, allí hay otro Un diamante y una montura Dejamos la montura ahí para el que quiera A ver, voy a por el otro cofre, eh Pues aquí hay otro tercero abro yo ya Vale, oro y... Vale, pues ya tenemos para la tercera manzana de oro Perfecto Yo encontré una más Aquí está la verruga Aquí está la verruga ¿Has encontrado las verrugas? Madre mía Sí Vámonos ya Todas, me las llevo todas No dejo nada Vámonos, chaval Vámonos de aquí Verrugas para nosotros Oh yeah, corner Sí señor, tío Sí señor Oh yeah, madafaka Pero madafaka de... Ahora viene lo malo Que tenemos que matar a un Blaze Hay que matar a un Blaze Esto va a ser tutorial de cómo matar a un Blaze En un UHC Venga, vamos por aquí Que a lo mejor encontramos más verrugas Que bueno, ya no nos hace falta Pero bueno Este es el cofre que había abierto A ver, ¿por dónde se subía aquí? Eh, pero por aquí hay más cosas A lo mejor encontramos aquí más cofres ¿No te digo yo que no? Dios, Dios, Dios Y estos pasadizos No iba a ningún lado Yo creo que primero vamos a ir a matar a los Blaze, tío Y luego ya se hizo Vale, ¿cuántos cofres has abierto tú, Masi? ¿Uno o dos? Yo he abierto dos Uno que había una espada de oro Y en la otra vía un diamante La espada de oro ¿Para qué sirven? O sea, tiene... Espérate Estás ahí Aquí, aquí Para matar Es que creo que no hace ningún daño especial a los Pismen ¿O sí? No, pero... Bueno Vale, era por ahí Era por ahí Era por ahí Correcto Vale, vale Chachi, chachi ¡Yoooh! Chachi, guay, tío Buah Mira cómo vamos Mira Están muy mal de vida todos Menos nosotros Aquí, a ver Espérate, espérate Vamos a ir a hacer una estrategia ¿Qué? Intentar irles por los pies Así Vamos a ir poco a poco Ahí Vale, ahí está Ahí los veo Esta va a ser la estrategia Metaplace 3000 O sea Vale, están aquí, eh Vale, a ver si vienen Terewa y si vinieran A ver Vamos a hacerlo por dos lados diferentes Mira, tú sigue Pa' delante Cuidado, no vais a que te quemes Con nada Pickerful, pickerful A ver Eh ¿Qué hacemos? Vale, ahí está Cornard dándole Venga, Cornard Dale Vale Cuidado, Cornard, cuidado Uff Uff Cuidado, Cornard Cuidado, chaval Cuidado Vale, yo voy a irle por el otro lado, eh ¡Ah! Aquí hay una varita de Blaze Pero no lo puedo coger ¡Uff! Madre mía Vale, vale, vale Tranqui, tranqui Ahora les voy a ir por el otro lado Vale, a ver si Vale, he matado a otro Vale, guay, 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 guay Cuidado, Cornard No te me quemes, eh Venga, vamos Vamos, 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 vamos Vale, ya está Cornard, los tengo picados por abajo Si quiero, eh Vale, el problema Vale, el problema A ver, voy a intentar Entrarles por aquí, eh Vale, vale ¿Qué hago? Eh, los mato ya O sea, rompo el spawner o no Sí, sí, sí Rompelo, rompelo Si tienes varita de Blaze No, no tengo Entonces no, hay que romperlo Jugar Vale, vale, vale Voy a intentar entrarles por el otro lado Sí, señor Eh, ha dado un vuelco el episodio Que flipas, eh En un momento A ver No tengo varitas, eh Vale, he matado a otro Cuidado, cuidado Ahora sí tengo una Dos varitas de Blaze Tengo, Cornard Vale, vale, vale Perfecto Entonces ahora sí rompemos el spawner ¿Lo rompemos ya? Venga Hasta luego Ya está roto Ya está Vale, solo hay que matar al Blaze Que nos queda Que está por ahí Ahora donde está Ah, hay más spawner Que viene, que viene Cuidado, cuidado Escúndate Queda un Blaze, eh Con cuidado Vale, vale, vale Yo te diría que casi Que nos podríamos ir ya, eh Sí, sí Vamos a matar a ese Blaze ¿Cuántas varitas tienes tú? Yo ninguna ¿No tiene ninguna? Por aquí debería haber alguna No Ah, bueno Ahí hay más Hay más Blaze Por si los quieres Yo no, yo no quiero nada Vale, he perdido medio corazón Porque ha habido un hueco ahí Sí, sí Por la caída Bueno, no pasa nada Vale, vale, vale Es que hay muchos huecos aquí Vale, está ahí ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene el Blaze? A ver, dispara Ahí está Vente para aquí Vente para aquí Vente para aquí, colega Colega Que no viene el Blaze, eh Quiero matarlo A ver si nos da Vente Vente Ahí está Que va a disparar Cuidado, cuidado Escúndate Yo creo Que nos deberíamos ir ya, eh Vale He encontrado otra varita Otra varita de Blaze Venga, vámonos Oh, estupendo Pues mira Cojo esta Blaston Ya que estamos aquí Vale Vale Se nos va a ir el episodio ya Pero bueno Vale, va a venir otro Blaze, eh A ver, Corna Eh Yo creo que nos deberíamos ir, tío Sí, sí, sí Pero para eso tengo que salir de aquí A ver, con cuidado Solo he perdido medio corazón No pasa nada Vale, pues mira ¿Dónde estás? Es que no te veo No, espérate que me va a disparar el Blaze Eh, justo donde estaba el otro Blaze A ver, con cuidado A ver si me dispara Dispárame, guapo No, que no puedo correr Que no puedo correr Uf Vale, vale Con cuidado Me quedan solo Poquita comida ya, eh Vale, vale No, y me ha dado Y me ha dado, tío Me ha dado No sé ni cómo Por favor No te demoras Por favor Vale, no, no He perdido dos personas y medio Solo Este para aquí Putazo Ahí está Estoy viendo que hay un montón de Un montón de Míralo, míralo todos los Los Wither Esqueletón Vámonos de aquí ya Pero echando leche, ¿sabes? Vámonos Eh... ¿Tú crees que deberíamos intentar matar uno, tío? No, 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 no Es que son dos manzanas de oro, eh Ah, bueno, pero hay que rodearla de oro Pero... A ver, que... Igualmente necesitamos la cabeza O sea, que nos la atropee Que eso ya es suerte Ah, vale, vale, vale Eh... Vale, ¿dónde estás? Aquí, mira Eh, justo Sal Sal por donde el spawner Y estoy aquí Donde el spawner Sube por donde... He perdido yo tres corazones Pero bueno, no pasa nada ¿Pero qué estás? ¿Por dónde? Aquí, aquí Ah, vale, aquí, aquí Vale, vale Salimos Vale, pues venga, vámonos ya Vámonos ya de aquí Que no quiero... No quiero estar más en el Nether nunca más No, yo tampoco, eh O sea, una cosa... Vale Ahora, lo único es no encontrarnos con nadie O sea, ya lo que nos queda, ¿sabes? Ya, para cerrar este episodio número 3 Donde empieza la acción, por así decirlo He perdido tres corazones Bueno, sí Medios por una tontería Y dos y medio porque El Blaise era como el cristiano Ronaldo, ¿sabes? Porque me ha dado... O sea, está en una esquina y me ha dado O sea... Pues no pasa nada Vamos muy bien Tenemos ya verrugas A lo mejor ellos no han encontrado verrugas Ojalá Y lo único que nos falta A ver, para la poción de fuerza Era... ¿Qué necesitamos para la poción de fuerza? Ah, polvo de Blade Es verdad Para eso vinimos a matar Blade Y tenemos verrugas para hacer todas las pociones Así que... ¿GG Warplay? O sea... Sí, señor Sí Vamos, muy bien Pues venga, vamos para allá Vamos, Corner, que esto es nuestro Por ahora... No ¿Por dónde vinimos nosotros? No, nosotros vinimos por aquí Mira, por aquí, Corner Por aquí Nosotros vinimos... A ver, cuidado No, por aquí No, sino... Dando un rodeo Nosotros lo hemos subido demasiado rápido O sea, lo vimos de lejos De lejos De lejos De lejos Porque venga, vamos por aquí Y ahora sí que sí Ya pasó el peligro Porque creo que una vez Llegamos a eso O sea, ponemos Sousan... Sousan esa no Infiedra Y ya no saben que hay por ahí Una bajada donde está nuestro portal Que están a tomar por culolandia ¿Sabes? O sea que ya... No, no, no creo que nos entren por el portal Es muy imposible que encuentren el eso Sí, es complicadete Es complicadete A ver A ver ¿Por dónde vinimos nosotros? Ah, mira Ahí está nuestro puente de piedra Guay Vale Ya mirando para atrás Todo el rato ¿Cuántas verrugas tienes? Tengo 20 Y he cogido Sousan también O sea que... Ah, para hacer... Sí, para hacer plantación Para hacer más Y... Y vamos Y ahora cuando eso Pues yo te digo una cosa Vamos a seguir... Yo creo que es mejor seguir picando A ver si cogemos más diamantes y tal Y... Y empezar ya... Para encantar cosas Sí Y listo Venga Vamos a llegar ahí a casita De dos formas ya Solo quedan 3 minutos Lo que haremos será... Vale, subimos por aquí Será... Cuando termine el episodio Miraré mi carpeta de screenshot Le diré las coordenadas a Corner Por el chat No, me las apunto yo Porque ahora le toca grabar a Corner Y vamos directamente ya Así que sin ningún problema Vale ¿Cuál es el problema ahora, Corner? Pues que tenemos que bajar Pero se puede hacer una cosa Que es esta Mira, mira por aquí, Corner Por aquí podemos bajar, guay Vente, vente, vente Mira, por aquí Por aquí Vente conmigo Corner, vente conmigo A ver Baja por aquí Baja por aquí Vale, aquí ya llegamos a una zona chunga Pero bueno Yo votaría por... ¿Qué hacemos? O sea, para no pegarnos fuerte Yo seguiría picando A ver si encontramos una zona ¿Sabes? Sí A ver, mira aquí ya bajamos un bloque Aquí no hay más bloque A ver Be careful, be careful, be careful Creo que esto no llega a ningún lado O sea Espérate, no, 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 no Ya está, ya está, Corner Mira, hacemos un puente por aquí Y vamos a aquella pared Y bajamos Y es que ya No me arribos Hacemos un puente aquí De 50 bloques Si se falta Pero para no perder medio corazón Eso es lo bonito A ver Vale, vale, perfecto Vale, vale Guay ¿Quieres más bloque? Ah, vale, tú tienes suficientes, ¿no? Sí, sí, tenemos, tenemos, tenemos Vale, está todo muy controlado Ahora la gente Pues ha recuperado viditas Pero no os preocupéis Porque ahora cuando volvamos de casa Yo creo que me chutaré una manzanita O no De todas formas Es que no nos falta mucha vida Sí, sí, sí Tenemos Te puedes Te puedes tomar una Tenemos tres O tendremos tres O sea que no te preocupes Don't worry A ver Y luego subimos Sí, por aquí me acuerdo Es que va Fuimos por aquí, creo O sea, bajamos por esta parte Si no recuerdo mal Fuimos por aquí Puede ser No lo sé O sea O por allí Creo que bajamos por este sitio Por este de ahí A ver Vamos a intentar buscar Bueno, ya solo quedan 20 segundos Así que nada Ahora tendréis el episodio número 4 En el canal de Corner Y seguiremos grabando A ver si conseguimos llegar A LOL Vale, cuidado Que se ha quemado ahí un pobre pigmen Llegar a casita sano y salvo Vale, perfecto Sí, creo que era por aquí Bueno, si no Da igual O sea, si no No la jugamos ¿Por dónde está Masi? Ah, subí por la Sousan Por aquí, mira Donde está la Sousan Por el otro lado Ahí, ahí Sube por ahí Sube por ahí Sigue, sigue Venga Voy a poner Stop Y listo Así que bueno Hasta aquí el episodio número 4 Nos vemos en el siguiente Que será en el canal de Cornelius Black Y por favor Desharnos mucha suerte Al equipo Ignatius Nos vemos en el siguiente episodio Hasta otros platonitos Adiós Adiós